Un nuevo video para el canal, ahora estamos jugando Human Fall Este jueguito que me está tocando siempre al mismo nivel y no lo estoy pudiendo subir Pero es el juego que está en boca ahora, está muy bueno O sea, pierdes, pero estás contento de perder Porque la estás pasando bien Como en el LoL, donde la pierdes y la pasas mal Pero bueno, eso es otra cosa Son 60 cacahuates blancos con trajes O sin trajes, adentro de unas pistas Este hay que sortear los obstáculos, este es mejor Más difícil para mí hasta ahora es ese que les acabo de decir Así que vamos a ver cómo se me da este Sortear los obstáculos y correr hasta la meta ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ¡Perfecto! Vale, vamos a ver Después de esto me voy a jugar una partida del osito Porque tengo que farmear parse aparte, así que pero Se me huyó Vale, ahí estoy Este soy yo Quiero tapar el mouse pero no sé cómo Pero bueno Vale, aquí te empuja la gente Hay que tener cuidado ¡No! Bueno, caí parado Caí parado, todavía se puede No, estoy debajo del puente Vale Aquí la gente empuja esto ¡Oh! ¡Oh! Pero empujen para allá No empujen para atrás Vale, ahí 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 Bien ¡Uh! Ahí dejaron encerrados un montón Supuestamente Estas pelotas son difíciles de Uy De pasar ¡Uh! No, no me tires No me tires Bien Y ahí vamos subiendo esto Que creo que es mejor subirlo Bueno, corriendo parece ser Vamos Ahí está No sé cómo sacar este puntero Me consagré O sea, llegué A ver 43 Cayeron un montón 33 clasificados De 43 que éramos Ojo Es raro porque Creí que decía que éramos 60 Pero bueno El tema Ahí viene al borde A ver ¿Cuál sigue? Aquí es como Selección de arenas Hay como 20 arenas distintas Unos aritos No, este no Este hay que usar la memoria Pero Aquí El secreto no es usar la memoria Sino que es seguir A los que usan la memoria El tiempo Y que no te tiren ¿No? Porque hay un montón de gente Que te tira Y te cagas en todo Aquí las primeras dos Creo que son más fáciles Madre mía Naranja Y tomates Estoy sobre una naranja Al lado hay un tomate Vale Naranja Tomate Tomate Se están empujando Se están empujando Wey Que malos que son Tomate ¿Cómo agarro a la gente? Vale Así la agarro Vale Estoy sobre un tomate Naranja Y cerezas Tomate Tomate Naranja Cereza Naranja Naranja Aquí Vale Agárrense 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 De las manos Todos mis viejos amigos Ahí está Vale Cereza Sandía Que era Uva Vale Dos uvas Vale Sandía Naranja Uvas Vale 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 Como que la gente Aquí No Estoy parado Sobre la gente Vale 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 Que te damos 20 20 para abajo Esto ya se sube Decime que se sube No 22 21 20 Se eliminaron 2 nada más Bueno Estoy entre los 20 Esto ya lo subo Vale 2 2 2 2 Uff Que 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 estrés Pero está bueno Vale Evita las Bolsas falsas Y encuentra los caminos Ocultos Para llegar a la meta Aquí el tema es Quedarse Vale 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 Hay como un camino En falso Por lo que veo Y me agarra Vale Por ahí Recto No Vale Recto Derecha Recto Derecha Izquierda Vale Izquierda No Recto Derecha Izquierda Arriba Vale 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 Por aquí Por aquí No Güey Bueno Esta ya la subo Está super guay Ahora Apostar por uno Vamos a ver si Con el que me ponen Es el que Puede llegar a Ganar Pero está Super bien Quedamos entre los 20 primeros Quedaron 2 2 Así que Está super bien El juego Estoy contento O sea Se me nota En la cara Así que Eso A ver Como se juega Anota goles Mientras Pelotudas Pelotudeas Le das A la pelota Vale Vale Son Este lobito De los azules Va a ganar Ojo Vamos Vamos lobito Vamos lobito Vamos lobito Vamos Empuja 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 Eso Uff Uff Pero que malo Que eres lobito Corre No Pero quiere agarrar Dale No Entra No entra No quiere entrar No quiere entrar La pelota Ojo Es el mejor partido De fútbol Que he visto En mi vida Le metieron un gol Le metieron un gol Los lobitos Y ahí va Le derecho Que injusto Que es este juego Madre Me Nerf Please Pelotas Uy Pero como es esta Ya me entendó No Pobre lobito Vamos lobito Uy Como que se pelean Las pelotas No Me encanta el tono De color De estas Pelototas Saben Es super bonito Y estos dos Que hacen Ah Están haciendo De porteros Estos dos Digo No le puedo pegar A la pelota Me voy a hacer De portero Un ratito No Dos Dos Y queda un minuto Salen otras dos pelotas No Si No Se lo metió en contra No Lobito No Vamos lobito Van ganando los otros Corre lobito Corre No Para el otro lado Lobito Uy Ah Menos mal Bueno Está haciendo De portero Lo está haciendo Bien Ponele No Van a perder No 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 Lobito Tú puedes Lobito Hay uno Que le pega Unos cabezazos A la pelota Ni Ronaldinho Ni Messi Ni Maradona Uy Toma Vamos lobito Vamos lobito Lobito La pelota No We Perdió El lobito Que sad No Bueno Por ahí Meten dos ¿Qué leches es eso? No Lobito No Vamos lobito Se llama Yato Yato Como No Le metieron seis goles Al lobito Esto Ni en el Peor mundial ¿Saben? Pobre lobito Ahí va Una menos Otra Ahí va Pobre lobito Es como ver a una persona Y esa persona Pierde Pero bueno Vamos Maradona Mira ese cabezazo Uf Lo tuvieron que haber fichado Para la selección La seleccionarte Vale Y ahora quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedan Los amarillos Los odio a todos Vale Pero va a ganar El de la armadura ¿Cuánto les ha puesto? Había uno ahí en el medio Que tiene una armadura Pseudo armadura ¿Cuánto a qué gana ese? Porque se nota que Está como Juega más ¿Vale? Y es como tener más Experiencia ¡Lul! ¿Qué es esto? Pero hay ¿Hay personas ahí Ya jugando? ¿No? Sí Hay como personas jugando Ah no no Aparece en todos En lugares distinto Estoy viendo A Uncle Gallardo Coge una cola Ah Vale Son como NPCs Que van corriendo De la gente Y hay que agarrarles La Ah No 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 Es como el que mayor tiempo Tiene la cola ¿Vale? Ojo Corre 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 Si el de la armadura No lo Ah no No es la que tenía una armadura Tenía ese traje Todo ponderoso Es el Uncle Gallardo Que es medio pelado ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Vale O sea No lo tiene otro Lol Lol Ah como el que se queda con la cola Gana Vamos Uncle Vamos Uncle Vamos Uncle Te queda un minutito Uncle No Lo tiene resabido el juego ¿Sabes? No No Uncle No Uncle Corre Uncle Corre Corre Mira 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 como lo zotea No Zarpado en tácticas El Uncle No 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 Lo tiene él No Lo tiene el Coco No lo tiene él Lo tiene ¿Quién lo tiene? Toma Corre Uncle Está muy bueno este juego Vale Está yendo por arriba el otro No Le hizo todo Eh 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 Les está haciendo toda la traviesa el otro El El cocodrilo Uncle Vamos Uncle Vamos Uncle No Que mareada me acabo de pegar Le quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 No El palomo se tiró 0 Hoy ganó En último momento Lo agarró el otro cocodrilo Toma Pero ¿Quién ganó? Bien Ganó este Bueno Espero les haya gustado mucho este jueguito Está super guay Se los recomiendo Está en descuento Hay un pack premium en Steam Pero Aprovechenlo Eh Jueguen con sus amigos Son los invitados de Steam Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Uy Millón elogios Vale Y Gracias.